Y aquí les voy a decir esto, cómo se está jugando, va al faldo de esto. Le toca ahí. Está muy alto. Está muy alto. Amigos de Tiempo del Hincha, ¿qué tal? Por fin, por fin salimos a las calles porque ya la pandemia nos lo está permitiendo y hoy vinimos a cumplir nuestro reto TDAH. En el primer arquero en convertir gol de tiro libre en tres partidos distintos. Estamos hablando de Nelson Ramos que nos ha aceptado la invitación y a quien hemos venido a interrumpir un momento en uno de sus hobbies que tiene por estos días que es enseñar lo que él ha aprendido en ya más de 15 años de carrera. Nelson, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo va mi hermano? Bien, bien. Yo creo que esto es 24-7. La cancha, el arco, los muchachos, los sueños. Entonces, entrenamos en la mañana y por la tarde venimos aquí, arquero soy yo, a dar unos tips. Bueno, y nosotros nos pusimos los cortos. Ahí está. Nos estamos, güey. Nos pusimos los cortos porque hoy vamos a hacer un reto. Vamos a aprender a ver cómo es que Nelson Ramos le está pegando la pelota. Es un récord que no ha habido nunca en el mundo, ni en ninguna categoría. Hay un récord que lo tiene Chilaber, que en 90 minutos hizo tres goles. Él hizo dos de tiro libre y uno de penal. Es el único arquero en el mundo que en un partido hizo tres goles. Que es un reto que yo me he puesto. Pero hoy tengo la posibilidad de poder hacer tres goles en tres partidos, que eso tampoco no se ha visto. Vamos a ver. Bueno, ¿ya calentó? ¿Está listo? Ya. Vamos. Vamos al reto entonces. ¡Ay, ay, ay! Listo. Estamos listos para iniciar este reto TDAH. Un invitado muy especial, Nelson Ramos, que nos ha abierto las puertas para poder preguntarle y que nos demuestre cómo es que se le pega a la pelota. Pero antes vamos a llamar a nuestro fotógrafo, a nuestro productor, a Samir. Hoy arquero. Hoy arquero, que se ha puesto los cortes. Vuelvo y digo, tiene pinta, ¿no? Tiene pinta por ahora. Tiene pinta. ¿Cómo me le va, señor? Muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien o no. ¿Está listo para el reto? Ya calenté. ¿Calentó? ¿Cómo le fue? Muy bien. ¿La barriga? Un poquito. Muy bien, listo. No pesa para encajonar. ¿Cómo lo ve? Tiene pinta por ahora. Tiene pinta. Vamos a ver. Vamos a ver cómo le va. No deje que haga el nombre de quien puede. Usted y yo vamos ahí. Vamos a ver. Dos contra uno estamos. El que pierda paga el Gatorade. Ya está, ¿no? Va. Va, listo. El que pierda paga el Gatorade. No se vaya a ahogar, ¿no? ¡Oh! Si se juega ahora sí, pierde el año. Ahí va. Primero, de Nelson Ramos. Buena defensa. Mi arquero se tiró como dos horas después, pero la sacó. Va, el número dos, de Nelson Ramos. ¿Listo, Samir? Sí. Sí. Listo. ¿Listo, Kyle? Dale. 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 Pero este sí fue. Ahí está. Este sí fue. Último. Ahí va. Le faltó bajar ahí. El gol más importante. Su gol más importante. El de Fortaleza. Fue más o menos de esta distancia. Fue casi más de 28 metros. Íbamos perdiendo 2-0 y fui a patear porque era el único tiro libre. Esto es bueno, entrenar por lo que te decía. Mira que no somos máquinas. Pero ese fue un golazo que fue entre los tres mejores de Suramérica en ese momento. ¿Hay un equipo al que le quiera marcar? Ok. Alba Llego. Pare el domingo. Ese es. Ese es. El del récord. Bueno, ahí llegaron ya mis balones. Todo, ¿no? Cancha, todo tiene que ver aquí. ¿Tres goles? ¿Ve? ¿Tres tiros? Tres tiros, cero goles. Cero goles. Ahí vamos. En representación de TDH. ¿Listos, Samir? ¿Me la vas a pasar? Ahí va. Ay, pero ¿por qué se le va tanto? Muy abajo. Muy abajo. Sí. Va. Un tip. A ver, cuando te acomodes ya te digo qué haces. Acomodarte normal, dale. Los mismos pasos, hacer los mismos. Un poquito más para allá. Para allá. Más. Ahí. ¿Más diagonal? Eso. Ahí. Ok. Y ahora aquí. En la I. Aquí, en la I. Ahí va. Va. Vamos por el último. Vamos. ¿Qué vamos a hacer con estos récords? Hoy no es el día. Hoy no es el día. Demate. Vamos, vamos. Este fue. Al menos Nelson en el ensayo lo metió. Claro. Yo no he metido ninguno. Pero bueno. El arquero me movió. Pero vamos. Yo creo que tiremos la mitad de allá. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Ya. Y una vez. Ahí. Allá me corrió. Uno y uno. Uno y uno. ¿A definirlo? El que gane. Sí, porque el calor está para Gatorade. Con los muñecos a los lados es más difícil. Uno y uno. ¿Muerte en su habitación o no? La carrera. El arquero está bien. Subió de puntuación a 7. Sí, sí, sí. Está bien. ¿Listo? La carrera de Nelson Ramos. ¿Fue la carrera que sueño Nelson Ramos? Sí, sí. Hasta hoy, sí. Yo creo que ha sido bendecido. Como te decía, hoy seguí reactivo. Sí. Y dando esto, ¿no? A conocer. También los arqueros podemos hacer algo diferente. Entonces, esto es motivar a los muchachos. Me han mandado videos en sus canchas que hacen goles de tiro libre. Lo que hizo para mí es como un reconocimiento. ¿Listo? Ahora. ¡Sáquelo! 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 Ahí. Enredo. Creo que perdí el Gates. Creo que lo acabo de perder. Puedo ponerle ganas. Yo sé que sí. Vamos a ver si lo empato. ¡No! Yo sé que sí. Mira cómo cogió la curva de ese balón. Espectacular. Uy, no, no, no. ¡Mira, hermano! ¡Ayúdame! No, que él entra para la foto, no más. Sí. Quedó para la foto. Vamos, Julio. Ahí está. Vamos. Ahí. Eso. Y más arribita. La misma potencia más arribita. ¡Ay! ¡No puede ser! No puede ser. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ahí! ¡Ay! ¡A la cruceta. No puede ser. Bueno. Listo. Gracias. Ha ganado Nelson Ramos el reto TDAH, Nelson. Gracias, hermano. Gracias por estar aquí, por ayudar a que todos estos pelados también sigan creciendo y que profesionales como ustedes sigan aportándole todo el conocimiento que han adquirido después de tantos años de carrera. No, gracias a ustedes por la invitación, muy chévere que les pueda mostrar a ellos, como yo le digo a ellos, de pronto me ven en televisión el fin de semana, hoy estoy aquí con ellos para que me vean, para que sepan que sí es real, a veces uno mira a un Cristiano, un Messi, de pronto son lejanos de poderlos tener acá, hoy Nelson Ramos es una persona real, que pueden preguntarle, que aquí en la Escuela de Arqueros Soy Yo puedo brindarles una volada, una caída, un error, porque también nos equivocamos, también me hicieron goles, también me equivoqué, y eso también les enseño a ellos, pero por eso vengo aquí a aprender y a dejarles por lo menos un detallito, yo les digo con que esto me aprendan, para mí es ganancia. Perfecto, estén viendo las historias de nuestra cuenta de Instagram en tiempo hincha, porque le voy a pagar el Gatorade que prometimos, ahí van a ver ustedes todo lo que acabamos de pasar, gracias a ustedes por la invitación, vamos a seguir saliendo a medida que la pandemia nos vaya ayudando, ha sido difícil el tema de la pandemia para los futbolistas también y para todos, ustedes sigan cuidándose en casa, nosotros les vamos a llevar todo este tipo de contenidos, para que sigan conociendo más a fondo a las personas que hacen el fútbol colombiano y por supuesto el fútbol de nuestra región. Yo soy Julián Collazos, perdí el reto con Nelson Ramos, bueno, volveremos en un próximo reto. Gracias.